Amigos, los chingones, Pollo Mou, el Kiwi, ya están las motos de mierda, partido de lujo, el bandulero, saludo a Juan Medina, a lo de siempre, Máximo Virguín, luchando, y Alcon, le quiero decir algo, Alcon 7, que me recomendó dejar de jugar a esto, y dedicarme al ajedrez pensado, así que le voy a hacer casa, la semana que viene os pongo un torneo, bueno, muy bien, gracias Alcon, Gerali, José Urampa, José Ortega, el mando de Gerali a muerte, Sigue todas sus aperturas, saludos para Vichuato, suena y madre, ¿Qué fue mío Alcon? ¿O sea que podemos decir que el Verdura tiene asesores ahora? Sí, 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 voy a hacerle caso a Alcon y voy a jugar, igual Alcon seguramente estaba tomando la teta de su mamá, yo estaba jugando, ah, ¿cómo le va a decir un tetero? Sí, él tenía que comentar y yo ya tenía él internacional cuando él estaba yendo al kinder, ¿era vos? Y sí, lo que se aprende acá, le voy a hacer caso porque hace muchos años, grandes comentarios, grandes comentarios, lo que pasa es que es bastante babosito, bueno, Gerali, acá yo no sé si al final vos estás, ¿Estás bien o estás mal? Tenés unos pinchos lindos, ¿no? Gerali parece que está mudo hoy, parece que, a ver, ¿Total? No es por plata, ¿no? Bueno, y eso, ¿qué se hace ahí? Y ahí tenemos que proceder Ahí tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Es que se come? Sí, es que se come Si no comés quedás horrible, ¿no? Acá te van a depilar, mirá la de ceja, ¿no ves la de ceja? La de ceja gorda, te dije que tenías que comer Igual no es tan fácil La de ceja gorda, porra La de ceja gorda Es lo que me precipité Seguramente lo que me precipité Se precipitó Bueno, biólogos, se anuncian precipitaciones para estos tiempos Como que la encontré justita Sí, pero bueno, hay que cubar la cosa Entonces, esa, esa, ya que llegamos hasta ahí Ya que llegamos hasta ahí Ya que no hay nada Y de paso, tenemos la peluda armada Y de paso Y como que no quiere la cosa Así como el descuido No sé si está buena No sé si está buena Sí, buena Sabemos que se apronta por una entrega Que ahora no puede hacer Oh, tocón Todo dice no, pero no pasa nada Caía o peón, caía Acabía tenés que fajar Solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra Ah, la vio Sí, no Ya la vio Sí, bueno Como que me voy, ¿no? Ahí te vas Estás conversando mucho, Gerard Y no estás haciendo nada Estás conversando mucho Y no estás haciendo nada Sí Bueno, ahora sí Se despertó, Gerard Vamos, maestro Se despertó Eso se fue Tranquilo, tranquilo No entregués nada Se está rechiciendo, ¿no? Se está rechiciendo mucho Te están presionando Ahí no Sin agua igual Sin agua ¿Las es igual? Bueno Te vas a perder algo Bueno, sí, pero la pareja es la pareja Voy a comer igual Yo lo... La pareja es la pareja Oh, mirá que llegó Llegó el hechicero ¡Hechicero! Ojo ahora Ojo ahora Ojo ahora Llegó el hechicero Hace Portland ¿Está bien? También querido Hechicero Portland no ha parado De comentar de afuera ¿Está? ¿Vení comentado? Uh Le dijimos que no entregara Pero Mira la capitán Mío Qué horrible Ay, Dios Qué malo que soy Cayó en un lance Niño No está grave Verdura Pero hay un pequeño Detrás Sí, ahí Acá Detallecito No puede Por acá No, pero No, pero así Por acá ¿Cómo que no? Ah, mirá Qué bárbaro Siempre es con un lance Todo Siempre Siempre es con un lance Todo Siempre es con un lance Me gustaba más La crecida Sabrón Uh Cayó otra pieza más Mirá, mirá, mirá Se entró a apurar General Empezaron acá las cosas Empezó el gran temblequeo Jugó la peor Jugó la peor del tablero La verdad que no tiene arriba Ah Quedó de cubrir para el rey Ahora quedó Jaque, maestro Jaque Mirá, le comieron el rey Se lo puede llenar Le comieron el rey Lo sacaron para poder Qué horrible esta partida Tiene que jugar pesado Dijimos Muy bien, verduras Ganás, todo bien ¿Qué pasó? Un lance, bárbaro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.